¿Quién no ha escuchado esa melodía? Yo crecí escuchándola. Ticas Lindas, de Mario Chacón Segura, quien vivió entre 1911 y el 2002. El ritmo que predomina en esta canción es el ritmo parrandera, lindísima para cantarla, lindísima para bailarla. Y aunque en sus líneas diga que son lindas las ticas delgaditas de cintura, termina diciendo ¡Ay, qué lindas que son las ticas! Y en ninguna parte de la canción dice que las que no tenemos delgadita la cintura somos feas. En realidad, sin prejuicios, cantemos y bailemos una canción tan linda. Delgadita de cintura, delgadita de cintura, delgadita de cintura, con sus colores de rosa, ellas quieren de verdad. Ay, qué lindas que son las ticas Qué lindas que son las ticas, delgaditas de cintura Con mucho amor en el alma, ellas quieren de verdad Hay que ver a las cartagas con sus colores de rosa Y ver a las heredianas con su belleza sin par Por eso son tan queridas, por eso son adoradas Por eso no las cambiamos, venerándolas más y más Ay, tica de mis amores, mujercita de mi alma Muñequita consentida, reina de mi corazón Mírese a las de a la juela, punta arenas o limón Y olvídese de sus penas, que la vida es un primor Cuando escucho en la marimba ese punto regional Me acuerdo de esas morenas, de belleza excepcional Por eso son tan queridas, por eso son adoradas Por eso no las cambiamos, venerándolas más y más Ay, tica de mis amores, mujercita de mi alma Muñequita consentida, reina de mi corazón Ramillete de azucenas, de un jardín primaveral Son las mujeres divinas, de la bella capital Por eso son tan queridas, por eso son adoradas Por eso no las cambiamos, venerándolas más y más Ay, tica de mis amores, mujercita de mi alma Muñequita consentida, reina de mi corazón Ay, qué lindas que son las ticas Ay, tica de mis amores, mujercita de mi corazón Ay, tica de mis amores, mujercita de mi corazón